¡Hola cogollitos! Pues nada, parece que este año nos vamos a perder otra de mis fiestas preferidas, San Canuto. Uff, me acuerdo lo bien que me lo pasé cuando fui a Fuerteventura a celebrarlo con los compas de Angmefuert. Todo un clásico. ¡Gracias! 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 O en Alicante, donde pese al frío, no dudaban en ocupar la plaza para reivindicar el patrón de los fumetas, o en el GEM Busión de Barcelona, siempre abierto a las propuestas del activismo. El Has Marihuana and GEM Museum estrena nueva web. Visítala y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. ¡Gracias! 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 Desde aquí, os invitamos a que al menos el 19 de enero dediquéis un humo también al reivindicar la libertad del cannabis, en compañía quien pueda, o si no al menos de forma virtual. ¡Gracias! 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 Y para este 2021 no os perdáis las últimas novedades de Delicious Seats, la Golosa en su versión rápida y la de Delicious Cookies. ¡Deliciosas! Y atentos, porque ya está disponible para todo el mundo la nueva app para los más canábicos. With Expo Experience, ¿te atreves a probarla? ¡Ya estamos dentro, gente! ¡Buah, esto pinta espectacular! Como veis, yo tengo unos cuantos Withcoins y es que llevo unos días viciando un poquito. Pero lo primero que tendremos que hacer es registrarnos, ya sea como visitante o profesional. Una vez hecho esto, podemos entrar al recinto. ¡Vaya pasada, gente! ¡Mirad el stand de Sensi Seats! ¡Hostias! Y ya ves, están Undergrowth Televisión, Cáñamo Televisión... Vemos que se puede acceder a los vídeos y que disponemos de un quiz. ¡Vamos allá! Cáñamo Televisión es la televisión de... Por supuesto, la revista Cáñamo. Siguiente. ¿Cuáles son los patrocinadores principales de Cáñamo Televisión? Sensi y BioBiz, por supuesto. ¿Cuántas visualizaciones acumula su canal de YouTube? Pues por suerte y gracias a vosotros, ¡más de 5 millones! ¡Todas correctas! Y hemos ganado 20 Withcoins. ¡Perfecto! La moneda que utilizaremos para comprar productos para nuestro cultivo virtual. Y ahora entremos en la sala de cultivo. ¡Madre mía, vaya currada! Vemos que en el panel de cultivo disponemos de los productos que hemos adquirido. Yo ya tenía la partida empezada, con lo que ya tengo algunos productos acumulados que he ido comprando por la feria. Y con ellos podremos iniciar el juego de cultivo. Tendremos que ir esquivando las malditas plagas e ir recolectando los termómetros llenos para compensar los niveles de temperatura en nuestra sala. La verdad es que parece sencillo, pero ¡buah! Ya hemos pinchado. A un toque con una plaga nos restan una vida y al siguiente... ¡Vaya tela, tío! Se acabó. En fin, hemos perdido la cosecha y ahora toca ir a comprar nuevas semillas. Y como no, vamos a Sensi Seeds. Clicamos en productos y elegimos la variedad que más nos guste. En este caso, como ya he probado la anterior, vamos a elegir esta de aquí. Y a ver si es como yo pienso. Si vamos al apartado de coleccionables... ¡Eso es! Como pensaba. Aparece la carta del nuevo producto que hemos adquirido. Esto está bastante guapo porque conforme vayamos comprando en la feria, iremos rellenando este álbum. Y a modo de coleccionables está bastante interesante. Seguramente más adelante nos den recompensas por completarlo. Seguimos por la feria y vamos a visitar el stand de Joidi Ganjathon. Vemos que tiene distintas opciones, entre las cuales podemos visitar vídeos de su canal. Que por supuesto también nos van a dar Witcoins. Y es que esto es una pasada. Mirad el stand de Grow Barato. Al entrar en cada stand dispondremos de sus productos, juegos y por supuesto enlace directo a su web. Además de que muchos stands contarán con descuentos. Vamos a salir a la zona audiovisual. Aquí tengo entendido que disponemos de un escenario interactivo en el que podemos ver vídeos de distintos artistas y temáticas diferentes. Con los que por supuesto también obtendremos Witcoins. Y no nos podemos olvidar de la zona B2B. Ya que si te has registrado como profesional podrás acceder a este foro cannábico virtual. Y estar en contacto con muchos profesionales del sector para debatir temas relacionados con el cannabis. Y la verdad no os voy a enseñar mucho más porque queremos que la descarguéis y lo veáis vosotros mismos. Así que ya sabéis darle mucho amor porque esta aplicación puede llegar a ser la herramienta definitiva del sector cannábico. Y en futuras actualizaciones se irá completando muy mucho. Incluyendo nuevos juegos, customización de tu personaje, artículos en la tienda exclusivos que podrás desbloquear con Witcoins, muchos más coleccionables y entretenimiento cannábico sin fin. Así que lo dicho, a partir de hoy se encontrará disponible para que la descarguéis. Y por supuesto os dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Podéis participar en el consultorio online que realizaremos cada 15 días junto a la doctora Sara Chinelo y el programa de cannabis medicinal de Smoking Map en nuestro canal Verde Medicina y en el que van a haber muchísimas novedades. Así que os esperamos. La semana que viene volveremos para contaros muchas más cosas. Y recordad, ya está publicado el último Marihuana News con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Así que hasta la semana que viene y buenos humos. ¡Suscríbete al canal!